A ver si no me sale a mí y ya se me nota. ¿Sabéis? En una casa de patos la llevia yo la carretera en el palacio de patos en el palacio de patos en el palacio de patos y yo recuerdo un chaval de mi instituto que fue al de la universidad que tiró una pedra a un pato que se lo cargó hay solo dos tipos de pico rojo y de pico amarillo el 40% con vaso de pico amarillo el 20% de todos los patos de esta es una tabla yo siempre lo he fundido a grabar es una tabla es una tabla no, no me entero con la tabla me entero con la tabla vamos a ver tenemos rojo, amarillo vaso en ¿verdad? si por veréis al palo el 40% son machos y con pico amarillo 40% ahora el 20% de todos los patos tiene el pico rojo 20% todos los patos de todo eso que yo he hecho todos los patos rojos tienen eso el 35% de los patos que tienen el pico rojo son machos o sea que me está diciendo de los machos el 35% aquí tiene que poner 35% son machos mientras que solo el 15% de los machos aquí le han cagado eso lo que te está diciendo que es que es igual que los otros no el 35% de los patos que tienen el pico rojo son machos mientras que solo el 15% de los machos tienen el pico rojo ¿te lo he dicho o no lo he dicho? ¿que te dice lo mismo que arriba? no con otro si 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 con mi te dice lo mismo vamos a ver el 35% de los patos que tienen el pico rojo son machos 35% de los patos que tienen el pico rojo son machos o sea que el resto de 35% son machos entonces 120 total 20 035 por 20 va a ser una salida a mitad de los patos 7 patos y 13 patos y ahí son 4 veces a ver ahí existe que yo no hago por despecho ¿vale? oye he tenido que callar una vez más de más 10 por el señor por eso por favor por favor por favor y cambia de broma ahora por favor solo el 15% de los masos el 15% de los masos tiene el pico rojo tiene el pico rojo pero aquí ya la liamos porque me está dando un dato que me ha dicho ya porque me dice 40% con más y con el pico amarillo esto tiene que ser 100 voy a ver si con esto me sale esto tiene que ser 47 esto tiene que ser 180 tiene que ser 40 esto tiene que ser así tiene que ser ¿y eso por qué queda eso ahí ya? ahora que lo he puesto con el mismo color ¿podría algo? hay un dato que lo he puesto esto lo he sacado ya y ahora está claro que más se tiene que haber 47 vale si estos 40 120 esto tiene que ser 60 para que sumes 100 si estos 40 esto tiene que ser 40 para que sumes 60 esto esto suma 10 son 50 ¿y esto? y eso va al 53 de 53 47 de más 100 tiene que sumar 100 ah vale pero de pero de un dato lo no hemos tenido en cuenta me siento como un mono pero al revés ¿qué pasa? ¿qué pasa? me siento como un mono pero al revés ¿por qué?